Bienvenidos, mi nombre es José Serrano Rojas, soy profesor de Educación Física y hoy realizaremos la cápsula número 29, ya de entrenamiento funcional para la categoría de entrenamiento y salud de la comuna de Pichilemú. Antes de comenzar, queremos agradecer al gobierno regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deporte de Arrancagua por hacer todo esto posible. Hola chicos, ya para esta cápsula vamos a mejorar y a practicar ejercicios que desarrollen nuestras capacidades físicas, ya. Antes de comenzar, vamos a dar algunas recomendaciones, tales como ocupar ropa deportiva, que sea cómoda, ya, estar en un espacio también apropiado y cómodo, ya, si no tiene mucho espacio, no importa, los ejercicios son específicos, ya, su botella de agua y su toallita en caso que transpire demasiado, ya. Así que, a continuación, los dejo con el calentamiento. Ya, vamos a iniciar nuestro calentamiento, ya, como les dije anteriormente, vamos a realizar tres ejercicios, 30 segundos entre cada ronda de descanso, todos los ejercicios son continuos, ya, el primer ejercicio vamos a realizar 10 burpees, ok, no sabemos cuál es el burpee, ya, si ahí saltamos, volvemos a saltar, sin flexión de brazos, ok, el segundo, mantención en un pie, tocando punta, ya, ojo, sin flexión en la rodilla, ahora, si no alcanza toda la punta, un poquito, ok, ya, y el tercero son 12 puentes, ya, vamos, 12 puentes, ok, así que, vamos a comenzar con el calentamiento, ya, vamos, prepararse, ya, vamos a comenzar ahora, con los famosos burpees, ya, se me ha quedado el reloj, así que, vamos a comenzar, vamos, 3, 2, 1, vamos, comience, 3, 2, 1, vamos, comience, vamos, vamos, 10, vamos, mantención en un pie ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4 5 12 ya vamos a 30 segundos descanso muy bien vamos a repetir de nuevo 10 burpees con 10 segundos comenzamos vamos a comenzar 1 2 2 2 3 4 6 6 8 9 10 10 11 12 13 13 15 15 vamos 10 vamos mantención con un pie tocamos la punta cambio 6, puente 12. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, descanso, otra mitad de segundo. Muy bien. Eso es, vamos. Vamos, comenzamos. En 5 segundos, 3, 2, 1, vamos, comience. 1, 2, 1, 2, 1. Vamos, vamos. Vamos con 10. Vamos, atención, pie. 6 Cambio 6 11 12 Ya muy bien Muy bien chicos Vamos a finalizar Calentamiento Tienen 2 minutos de descanso Y a continuación Les dejo el siguiente tramo Que es el de desarrollo Ya estamos de vuelta Vamos a comenzar ahora Con la parte del desarrollo Ya como todos saben Ya que hemos venido trabajando en entrenamiento HI De intervalos de tiempo Vamos a comenzar con plancha abdominal Con apoyo de codos Luego vamos a hacer De nuevo abdominales Pero con elevación de piernas Ok Ya el tercero es el gusano Ya todos lo conocemos Y el cuarto ejercicio Es desplazamiento lateral Ahí va a la cadera Y bajamos ya Así que esos son los 4 ejercicios Usted ya lo sabe Lo hemos venido trabajando ya En estos En estas últimas Veintitantas cápsulas Ya Así que ahora deberían estar dificultando De la mejor forma Ya vamos a comenzar Vamos con plancha Vamos con plancha Al suelo Vamos comenzamos En 3 2 1 Vamos comenzamos 15 segundos ya da tiempo vamos de espalda ahora vamos, en 10 segundos comenzamos elevación de pierna abdominales vamos en 3 2 1 vamos comience vamos, en 10 segundos ya da tiempo vamos, muy bien vamos en 10 segundos comenzamos gusanito 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 ya da tiempo vamos, en 10 segundos comenzamos desplazamiento lateral vamos, comenzamos vamos, comenzamos 3, 2, 1 vamos, comience 3, 2, 1 vamos, comience 3, 2, 1 3, 2, 1 ya da tiempo muy bien, descanse un minuto 3, 2, 1 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 prepararse, vamos al suelo, comenzamos con plancha, vamos, en 3, 2, 1, vamos, comience, plancha, 10 segundos, ya, tiempo, vamos, descansa, vamos, en 10 segundos comenzamos, abdominales, elevación de pierna, vamos, en 3, 2, 1, vamos, comience, 05, 1, doce, 05, 1, doce, 05, 2, 1, doce, ala, no, 1, doce, ya da tiempo muy bien vamos 10 segundos comenzamos gusano 3 2 1 2 2 2 3 2 3 6 7 8 10 ya da tiempo muy bien descanse vamos 10 segundos comenzamos desplazamiento lateral 3 2 1 vamos 2 2 1 4 4 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 12 12 12 13 13 13 14 15 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 17 16 16 17 20 19 20 19 20 20 vamos a la última ronda con esta finalizamos vamos a prepararse 10 segundos comenzamos vamos comenzamos 3, 2, 1 comenzamos plancha vamos 5 segundos ya da tiempo muy bien vamos en 10 comenzamos elevación de pierna vamos en 3, 2, 1 vamos comience 1, 2, 1 3, 2, 1 6, 6, 7, 8 9, 10, 11 vamos dale ya da tiempo vamos a descanse vamos a prepararse en 10 segundos comenzamos 3, 2, 1 vamos comience 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ya da tiempo muy bien descanse nos queda el último ejercicio desplazamiento lateral 10 segundos comenzamos 3, 2, 1 vamos comience 3, 2, 1 2, 1 6, 7, 8 6, 7, 8 9, 10 6, 8, 10 7, 10 7, 10 11 8, 10 20, ya, muy bien, vamos a descargar un minutito, muy bien, chicos, ya, estamos volviendo un poquito a la calma, hemos finalizado ya nuestra tercera ronda, vamos a hacer un poquito de estiramiento ya, así que vamos a separar las piernas y vamos a ir lado derecho, vamos, 12 segundos, vamos, cambio, ya, soltamos, vamos, piernas juntas, ya, soltamos un poquito, vamos con cuádriceps, vamos, cambio, ya, chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, si les quedó algún músculo sin estirar, por favor, hágalo autónomamente en sus casas, así que nos estamos viendo en nuestra próxima cápsula, de día viernes, así que, nos vemos, chau, 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 ch